¡Suscríbete al canal! ¡Greyrow! Lo siento, Greyrow no cuenta. Se siente. Pero son dos buenas noticias. Eso sí que es cierto. Parece ser que dentro de lo que es las filtraciones que suele poner el señor Alexis, ¿vale? De hecho, tengo el tuit por aquí mejor. Aquí está el tuit. Se ve que han añadido nuevas animaciones para Gelda. Nuevas animaciones que en principio tiene pinta de ser animaciones que son propias de la historia. Entiendo que a lo mejor porque algún personaje... Es que pone cosas muy raras este Asset, ¿eh? Bueno, pone Assets, Seven Delicings, Pads, Resources, Character, Hero, Gelda. ¿Qué significa? Es que no se ve muy bien. Es la puta. Que no se ve mucho. Bueno, se ve ahora mejor, ¿no? Vale. Seven Delicings, Pads, Resources, Character, Hero, Gelda. Hero, Gelda suelen ser la nomenclatura que utilizan los de NetMable para denominar a los héroes. La cosa es que luego pone aniversario, historia y luego historia-cosas. Entonces, aquí dice que en el propio tuit que pueden ser animaciones de la... O sea, que hay algunas animaciones de la historia, pero hay animaciones de emociones. Estas animaciones de emociones no suelen estar presentes a no ser que saquen al personaje. ¿Por qué? Porque si tiene una animación en concreto en la historia, simplemente es una línea de código que activa esa... O sea, que utiliza esa animación. El tema de las animaciones de felicidad y todo eso son cosas que tienen solo los personajes cuando están... Cuando los tenemos ya en nuestra cuenta. De hecho, tienen unas animaciones que no se le da uso. Por cierto, esto se le podría dar algún cierto uso a... Bueno, tendría que hacer muchos cambios, ¿no? Pero bueno, ese tipo de animaciones solo existen cuando desbloqueas la afinidad de los personajes. Pero bueno, vamos primero a lo de Hero Gelda, ¿vale? Básicamente, pues mira, voy a buscar lo del Arturito, el Arturito del Caos, que debería estar... Bueno, no vamos a ir bastante lejos. El Arturito del Caos podría estar por aquí, el tema de las... Las estas... Bien, cuando se filtró el Arturito del Caos, aquí también ponía Hero, Arthur Caos, cabeza, cuerpo, lo que sea. Entonces, esta misma nomenclatura, para que lo veáis, es la que utilizan cuando suelen sacar personajes nuevos. Suelen, repito, esto son todo filtraciones. Pueden salir el personaje, como pude que no salga el personaje. Entonces, con la Gilda pasa exactamente lo mismo. Veis que pone aquí, Hero, Gelda. Luego, el resto de la línea de código, pues sinceramente es un poquito más extraño porque pone aniversario. Puede ser que simbolice que venga para la parte 2 de este aniversario porque dijeron en la carta de desarrollador los de Ned Marble que para la parte 2 del aniversario, de este aniversario en concreto, iban a dar bastantes recompensas. Es posible que... Metan cosas de la Gilda. Metan a la Gilda en un banner, no lo sé. Pero luego aquí pone historia, que puede ser referida a la propia historia, algún capítulo de historia que no creo, a no ser que hayan reutilizado o reactualizado mejor los assets de ese mismo capítulo de historia. Porque al fin y al cabo, aquí sale Gilda, ¿no? Pueden hacer perfectamente que esas animaciones se refieran al propio capítulo. Pero bueno, estando ya en el juego, es raro que metan estas cosas nuevas. Ya digo, puede ser una actualización o que lo eliminaron en algún parche y los han vuelto a poner sin querer. O sea, lo eliminaron sin querer y los han vuelto a poner. Bueno, puede ser cualquier cosa. Pero lo que me extraña, lo que puede significar también esto de historia, es la pasiva. Cuando desbloqueas las pasivas de los personajes, que tenemos aquí las pruebas, cada personaje también tiene una pasiva de historia. Al igual que el propio Arturo del Caos, salvo los personajes de colaboración, todos estos personajes tienen su cierta pasiva y tienen aquí una pequeña historia sobre la forma o sobre, por ejemplo, la Diane de... Yo qué sé, esta de aquí, pues se ponen a hacer chocolate. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Algo así un poco más lore, que la gente no se suele ver esta historia. Bueno, pues hay alguna historia que está interesante, ¿no? Por ejemplo, del Arturo, pues estaba con el Caz y demás. Bueno, para desbloquear las pasivas. Entonces puede que lo de historia se refiera a esto. Pero lo que me interesa son estas expresiones de aquí, ¿vale? Estas expresiones de aquí, sobre todo la de asentir, enfadado, negación y vergüenza, ¿no? Son cos y tristeza. También hay... Hostia, y de la animation, cuidado, ¿eh? Cuidado con la guelda, con la y de la animation. Bueno, esto puede significar esto de aquí, ¿vale? Voy a poner a Celdris por... Eso. Pueden significar estos de aquí. Estos de aquí normalmente son assets que se refieren a estas expresiones, ¿vale? Estas expresiones, pues eso. Afirmación, rechazo, tristeza, enfado... Y luego está la de vergüenza. Pues bueno, eso es lo que pasa con... Con este tipo de animaciones. Entonces, ¿puede significar que venga una guelda? Bueno, puede significarlo o puede no significarlo. En caso afirmativo, ¿qué puede traer esta guelda? Pues sinceramente no tenemos absolutamente nada de información respecto a la guelda. Nada. Está nada. Alguna que otra cosa, no. No me voy a meter en los cuatro caballeros del apocalipsis, porque no... Tampoco. Tampoco es que den mucha información de ella ahí. Pero sí que es cierto que sale en uno de los capítulos adicionales de The Stevan de Lee Sins que no está animado, ¿vale? Estos capítulos son capítulos extras. Son como ovas, pero que no salieron. En este caso es el arco de los vampiros de Edimburgo, donde conoces a la guelda. Por cierto, guelda no cuenta como vampiro, o sea, no cuenta como demonio, cuenta como vampiro, y vampiro es un no muerto. Lo digo por adelantar acontecimientos de que luego Gelda es desconocido porque... Bueno, por eso. Porque es un humano, pero está muerto. Así que no cuenta como humano tampoco. Cuenta como... Ah, alguna cosa extraña. Bueno. Aparece aquí Gelda. Aparece con el resto de los vampiros, ¿no? Por ejemplo, aquí está Ren, de la... de la uña negra, ¿no? Y luego está Gelda de los... mil... de los mil motes, que se llaman. Bueno, básicamente es una... una escenita de una misión que les dan a los pecados capitales a Elizabeth era pequeña, ¿no? Tendría como cuatro años, pues eso. Doce años antes de que ocurriesen las cosas de Seven Delicines. Y bueno, la guelda aquí utiliza algo, que es que ha incinerado a esta señora. Literalmente la ha quemado. ¿Por qué? Porque aquí la guelda... No, la ha incinerado. Bueno. Básicamente la guelda aquí ya está hasta el puto coño, porque el Fendris está sellado y la guelda está deprimida. Entonces, bueno, pasa lo que pasa. El resto de arcos, Escanor haciendo cosas y... ya. Vale. Tenemos también más cositas. Eso puede ser una habilidad, ¿no? Rollo un fuego, luz, fuego, destrucción y fuera. Pero aquí, en el último capítulo de... Bueno, en el último capítulo, en el último arco de Seven Delicines también aparece Gelda. De hecho, aquí la conocemos porque le liberan el sello y aparece por aquí para echarle una mano a lo que es la pelea contra el rey demonio. ¿Qué tenemos por aquí? Pues que... Primero, Gelda puede meterse en los espíritus de la gente, ¿no? Básicamente. Y bueno, le han arrancado la cabeza a Gelda, pobrecita. Vale. Básicamente, esto es lo que venía. Al fin y al cabo es un vampiro, ¿vale? Y al ser un vampiro, pues la idea sería, o por lo menos la idea que yo, para que sea un poco más cercano al lore, sería que este personaje tuviese habilidades de robo de vida para no irnos más lejos de que otro vampiro puede envasarse esta gente en el marble. Pues el otro vampiro que tenemos. Solo tenemos un vampiro en el juego que sería Saltiar de la colaboración de Overlord. Así que se podrían basar un poco en esto. Básicamente, ¿qué es lo que estoy diciendo con enseñando este panel de la regeneración de Gelda? Pues que tienen un poder de regeneración bastante... Uy, qué escena. Bastante... bastante increíble. Aparte de, bueno, cosas de control mental y historias del estilo, que por cierto, la Gelda no pelea mucho, sinceramente. Pero bueno, ahí está. Básicamente lo que tendrían que poner serían cosas de este estilo, ¿vale? En este caso, pues se aumenta estadísticas de vida, por lo tanto, se aumenta también la tasa, el robo de vida, ¿vale? Que en este caso, pues bueno, robo de vida de 16%, tasa de regeneración, tasa de recuperación, pues que jueguen un poquito con eso. Esta Saltiar lo que hace es aumentarse las estadísticas de vida, meter hemorragia, cosas que... Bueno, Gelda no mete mucha hemorragia, de eso se basa Orlondi, Orlondi es uno de los vampiros y puede manejar la sangre, en el caso de Gelda, no, simplemente pues no sabemos ni qué poder tiene. Pero lo que sí que es cierto es que al ser un vampiro, pues podrían poner cosas así, ¿no? Por ejemplo, curación en base al daño que hagas. Tenemos por aquí, también con la ultimate, el robar, robar, o sea, tener robo de vida. Por ejemplo, también lo podemos meter en otro personaje que también tenga este tipo de habilidades, que sería Meláscula, pues aquí, por ejemplo, también tenemos esto de Inhalar, Inhalar es la única habilidad que tiene, o sea, el único personaje que tiene esta habilidad sería esta Meláscula, que reduce la vida del enemigo y recupera la vida. Por ejemplo, creo que esta también tenía alguna historia o alguna tiene algo también de robo de vida. No, 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 ah sí, mira, esta por ejemplo, dependiendo del robo de vida que tenga esta Meláscula va a dar estadísticas a los aliados. Bueno, alguna movida de estas le podrían poner a Gelda en caso de que saliese, principalmente por lo que os comento, es un vampiro, suelen tener el poder este de, bueno, la curación infinita, ¿no? Básicamente, se acaba de regenerar, o sea, curar la cabeza, poner la cabeza en su sitio, bueno, alguna historia de estas. ¿De qué raza será? Desconocido, pues es que no, no tiene otra. ¿El atributo? Pues, el desconocido está jugando mucho a atributos verdes. El otro vampiro que tenemos es rojo, yo quizás ponerla azul estaría guay, ya veremos en un futuro qué es lo que hace. Pero nada, básicamente quería informaros un poquito al respecto de esto de aquí, ya digo, puede significar algo, puede no significar nada, pero normalmente cuando está esta palabrita que es Hiroguelda y encima ha metido las cinco expresiones que tienen los personajes, puede significar que el personaje está cerquita de salir o por lo menos está más o menos premo. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina